Buenos días chicos Disculpen este pelo de loca Me lo tengo ya que lavar, que ahorita lo voy a hacer Porque no me lo he lavado desde que... Ya ni me acuerdo, no me lo he lavado Y pues me dura porque obviamente caro extensiones No se nota mi pelo tan sucio, no me lo siento así sucio ni nada por el estilo Pero sí, ya es hora de lavármelo porque cuando me lo dejo así por mucho tiempo Entonces se puede ver como el tape del cabello Que obviamente se engrasa tu cabello y se pone como que se juntan Y entonces ahí se te puede ver el tape Te cuento, ayer fue el lunes, ayer lo estuve grabando Yo tenía que tomármelo libre, 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 libre Claro, pero estuve haciendo cosas, estuve haciendo como el template Del board ese que voy a hacer para la boda Del timeline, estuve haciendo eso Tampoco es que no estuve haciendo nada, nada, nada Ayer fue lunes 25 de septiembre Ayer fue mi cumpleaños, no grabé porque no hice nada Y porque nosotros ya habíamos celebrado la semana pasada con la familia de Peter Y el domingo, es que ya ni le terminé de grabar chicos Porque estaba molida de no dormir dos días Pero cenamos steak, comimos una pasta bien rica de claim Y eso fue lo que hicimos un día antes Bueno, ayer fue mi cumpleaños y Peter me trajo flores Obviamente ustedes saben que ya me dio mi regalo Que son los cuadros que compré Y me trajo flores Dice él que son flores de fall De otoño Y como mi cumpleaños es en fall Porque creo que fall se acabó el 20... No, summer, summer and... No, perdón, summer, el verano se acabó el 22 creo que se acabó 22, 21 Entonces nada, miren las flores tan lindas Y me escribió un post bien bonito Y nada, eso fue lo que hice De resto más de nada Por eso ni les grabé Porque no, o sea Yo estaba que no la daba chicos No la daba Preocupada por 8 Sé que muchos me han preguntado en Instagram Que qué pasó, que 8 Que no sé qué 8 estaba mal chicos Mal, mal, mal Ahorita ya está muchísimo mejor O sea Bueno, muchísimo mejor no No muchísimo mejor Está excelente Lo único Es que todavía es como que Yo veo que él se tambalea como un poquito así Y obviamente eso es más que todo por la medicina ¿Me entiendes? El antibiótico Y como tal él no me está comiendo bien, bien, bien Ahorita lo único que quiere comer es pollo desmenuzado Tengo que ir a comprar más Porque creo que ya ni siquiera tengo pollo desmenuzado Y ya ven que le hice la comida Y ahora que no me lo coma Es como que nada Bueno Es bastante comida Nicora Nicora se enfoca pues en comer La comida Yo no sé por qué A esta nevera Le da por sonar Siempre que le estoy hablando Siempre que estoy hablando Le da por Hacer sonido Él está muchísimo, muchísimo mejor Actúa como él Ayer mirándonos Porque ya saben que A cierta hora Para ir al correo Él quiere caminar Él quiere hacer todo eso Pero no hemos hecho como tal Eso porque quiero que esté un poquito mejor Pero nada Ustedes no saben el susto chicos Que yo pasé Que Peter pasó O sea Peter pensó que no era tan real Porque obviamente él estaba trabajando Y yo solamente se lo decía por teléfono Pero cuando él lo vio De que Él no dejaba De hacer Popó Y de paso Diarrea Con sangre Que tú lo dejabas en el piso Y de una vez Pum De una vez O sea tú lo limpiabas Y pum O sea Una cosa de locos chicos Y O sea imagínense Perder tanta sangre así Imagínense Que él no comía Estar deshidratado O sea Ochito En cualquier momento Se hubiese podido Ir de este mundo Especialmente porque es un perrito pequeño Nada Está bien Gracias a todos por preguntar Gracias a todos Por mandarme Feliz cumpleaños Que yo veo que Muchas personas me siguen Por la Instagram Y me dicen Karol Vi que pusiste lo de 8 O me dicen Karol Vi que es tu cumpleaños Y me felicitaron Se los agradezco muchísimo Gracias por sus lindos mensajes Una trentona Oficialmente Si señores Trentona Oficialmente Trentona Pero yo me siento De 20 Por cierto Ayer me estuvo llegando Otro mueble Cuando yo digo mueble Yo no me refiero A un sofá A un mueble Porque nosotros le decimos Mueble A un Bueno Sofá o mueble También A otras cosas Que sea para la casa Nosotros le decimos mueble O sea A un centro mesa Tú le dices El mueble Aquel Si Nosotros le decimos Mueble También Pero no No me refiero A un sofá ¿Entiendes? Pero si me llegó Un mueble Me llegó Mi Console Table Está Divino Está De muerte Lenta No puedo esperar Ya de verdad A mudarnos A llevarlo Mañana es miércoles Mañana vamos a ir a la casa A ver que el domingo Nos pudimos ir No sabemos que más han hecho En la casa Bueno aparte de que No sabemos si ya terminaron el escéptico Ya a mí Mis sueños nos mandaron Videos De que Sacaron Toda la tierra Y todo eso Para hacerlo el escéptico Probablemente Y lo terminaron Quien sabe Que hicieron Como los bordes De la casa Quedó espectacular Espero que hayan terminado También la sidra Porque Yo creo que Porque yo creo que las personas Que hacen el borde Porque Es parecido Hacen lo de la sidra También Pero no sabemos todavía O quien sabe Y si mañana llegamos Y tenemos pizza Eso estaría Increíble 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 No puedo esperar A que nos digan Cuando con exactitud Nos vamos a mudar Para poder buscar Como una fecha A ver que los chinos Para todo Se busca fecha Y todo eso Lo de ese producto Para cuando nazca un bebé Es difícil Obviamente Tú no lo calculas ¿Me entiendes? En cambio Hay cosas que tú puedes calcular Un ejemplo La boda Mudarte Comprar una casa O bueno Tampoco eso De comprar una casa Lo puedes decidir Como tal Porque aquí Por lo menos Tú puedes comprar una casa Y luego Tienes que esperar Como un mes Para el cierre Y tú nunca sabes Cuando va a ser Tampoco Entonces Es difícil también Pero esas cosas Así se puede Por lo menos Ver Ya ando cambiada chicos Pero me voy a echar Una arregladita Porque lo necesito Lo amerito Ya Así que Nada Ay se me olió Tengo que buscar mi protector solar Porque ya saben Ya les conté Que yo lo único Que estoy haciendo Es colocarme mi protector solar Y rubor Y eso es todo Y bueno Me voy a hacer las cejas A parármelas Y ya Pero si necesito Darme una arregladita Porque todos estos días He estado Hecho desastre Sin arreglarme Entonces Quiero arreglarme un poquito Y vamos a salir Que quiero hacer el día de hoy Tengo unas diligencias Que quiero hacer Como siempre para UPS Ya saben A devolver cositas Y Tengo que pasar a Creo que voy a ir a Lowe's Porque quiero comprar tirro Y eso Porque ya no tengo nada de tirro Y a ponerme a arreglar O a empacar Mejor dicho Este estudio Pero Vamos a darnos una arregladita También me puse a hacer Mi timeline Y todo eso Chicos Tengo que ahora Ponerme a pensar Lo del sitting charge Ya los voy a mostrar Pero déjenme Me doy una arregladita Bueno Ya voy de salida Chicos Déjenme sentarlos ahí Todavía tengo eso Omitanlo Por cierto Déjenme ver Es que mi mamá Está comprando Las bases estas Que no encuentro aquí Y me las va a llevar Porque ya ven Que yo voy a maquillar A mi A mi A mi prima Y eso En la boda de ella Y qué les iba a decir Miren Ya la próxima semana Me toca hacerme El examen de sangre Bueno Si la próxima semana Ya me toca hacerme Examen de sangre Y quiero ver Cómo estoy Yo no sé por qué Pero Veo que nuevamente Se me está marcando Mucho los ojos acá Y cuando le bajé A la medicina Como que se me quitó Un poco Y ahora lo vuelvo a ver Pero obviamente No sé también Si eso tenga que ver Porque no he dormido Ya ven que cuando tú No duermes Y todo eso Obviamente También se te hace eso Quiero ver Vamos a ver qué pasa Pero Sí Y de ánimos Estos días No he dormido bien Entonces No sé Obviamente Si no duermes bien Imagínate Cómo vas a tener Ánimos Y fuerzas Y todo eso Pero bueno Voy a UPS Y de ahí Voy a ir a Lowe's Y quiero pasar a Ulta También chicos Porque necesito comprarme Las siliconas Que yo utilizo Para acá Porque ya El que tengo No me pega Yo normalmente Lo compro en Target Pero resulta Acontece que en Target Está soldado En todos lados Entonces Voy a ir a comprar aquel Y aparte creo Que si no me equivoco Tengo 3 dólares menos En Ulta Y compro Pues el que yo Utilizaba anteriormente Porque O bueno Ellos tienen uno Más grande Voy a probar El que ellos Tienen uno más grande A ver qué tal Está ese Porque les digo Que este Target Está soldado Lo que me gusta De Target Es su precio Porque ahí vale 10 dólares 9.99 Y estos Como es de una marca Etcétera Etcétera Pues es un poquito Más costoso Pero bueno Me hace falta Así que los tengo que comprar De paso Ni siquiera tengo Brasier Chicos Los tiré todos Lo bueno Es que el día de hoy Me llega Se suponía que me iban a llegar Dos Pero ahora dice que el otro Me llega No sé para cuándo Me llega el otro Pero hoy me llega uno Y es chistoso Porque cuando tú Tienes algo No lo necesitas No te importa Pero cuando lo tiras Cuando lo regalas Cuando esto Cuando lo otro Ahí es cuando tú lo necesitas Y dices Oh my god ¿Por qué lo tiré? Oh my god No lo hubiese regalado Yo tiré mis brasieres Pero estaban feos ya Chicos Desde cuando estaba yo De que no Yo necesito comprarme uno Y no sé qué Bla 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 Y bueno compré unos en Amazon Se los voy a mostrar El precio estaba buenísimo Porque yo iba a ordenar en Target Pero qué pasó En Target No tenían Solamente tenían negro Y yo quiero beige Bueno quería uno beige Y uno negro Pero no lo tienen en la tienda Entonces te lo envían Y ellos te cobran por shipping Entonces al final sale como Más caro Si hubiesen ellos tenido El beige Me hubiese comprado el beige Y me hubiese comprado el negro Y pues hubiese sido free shipping Pero cuando me llegue el de hoy Se los muestro Esperemos esté bueno Llegamos aquí a Lowe's Voy a buscar un tape Como les digo Para poder embalar las cajas Que no hay nada 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 Pero nada Hoy no hace tanto calor Se hace calor Pero no exagerado Porque está un poquito nublado A la misma vez Oh my god Si estuviésemos allá en la casa Todavía lo puedo hacer Bueno no sé Pero en esta temporada Siempre se ponen estas en la entrada Miren qué lindo Me encantaría Si estuviésemos en la casa Ya lo hubiese puesto Me acuerdo cuando las personas Se volvían locas Por los Stanley Y miren Ahora hay por montón Solo que este es el chiquito Pero hay un montón ahora De todos los colores Colores y sabores Yo andaba pero perdidísima chicos No sé si es porque siempre Vamos para Home Depot Pero yo buscando el tape Por el lado Por allá Pero están acá Voy a ver cuál me voy a llevar No sé por qué Estos que son de Heavy Duty No soy fan Para nada Se despegan Siento que Que no se pegan Prefiero los Los baratongos Por alguna razón No sé porque No sé si ustedes piensan Igual que yo No me gusta Voy a ver Pero es que aquí están caros Porque saben que En Harvard Freight Están En 5 dólares En 5 dólares Y vienen como Como 3 o 4 Y solamente Y solamente tienen Estos Estos así me gustan Pero me gustaría Que viniera menos Pero tienen mucho De estos así Que no me gusta Que les digo que Para mí esto no pega Oh wow chicos Miren Acá también tienen Para diseñar Tu closet Que cool Y miren Aquí tienen los precios De cada uno Yo tengo pensado Hacerlo De Ikea Pero miren Aquí están también Voy a tomar una foto Para ver Pero está bien lindo Estos están bien bonitos En comparación Con los de Ikea Wow Que lindo Que belleza Pero eso es Cero proyecto Para Uff Después 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 Pero todavía estoy Debatiendo a ver Que tirro me llevo O si me voy Para Harvard Freight Bueno Ya salí de acá chicos Me da Una Arrechera Y ustedes Disculparán La palabra Que la gente No quiera ayudar Yo tengo un gift card Pero obviamente Está a nombre de Peter Y hay tiendas Que te piden Como la cédula Si tú estás utilizando El gift card Y no es tuyo No te lo dejan pasar Entonces Yo estaba haciendo El self check out Y le digo a la señora No Que esto es de mi Fiance Él no está Quiero saber Si lo puedo usar Y me dice No Él tiene que estar aquí Porque si no No lo puedes utilizar Y yo Ah ¿Sabes qué? Déjame voy para customer service Y me dice Ay te van a decir lo mismo Y saben que el chico me ayudó Me dijo No dile que te mande una foto Yo solamente necesito el número Y ya Y yo como que Gracias O sea hay personas que Simplemente no quieren ayudar Como hay personas que son súper chéveres Y ayudan bastante Pero bueno No me gano No lo puedo creer Pero nada Voy entonces a UPS Porque está aquí mismo Y ya A ver si paso a UPS A ver si me espero Por este de Target A ver si le dan el restock No sé Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Pero sí ¿Saben qué? Quiero probar Estos chicken wings De Popeye Porque vi Que tienen este Ghost pepper Y según dicen Que es buenísimo Entonces lo quiero probar Yo no soy fan de Popeye Para nada Para nada Prefiero KFC Pero según este está De muerte lenta Entonces Quiero ver si me paro Y compro para Para que lo probemos Y también para decirle a mi mamá Porque a mi mamá Sí le gusta Popeye A ella le gusta mucho más Popeye Que KFC No sé por qué le dicen Popeye De Popeye a Popeye La diferencia es Bien, bien grande Nada chicos Vámonos a Hacer esto Rapidito también Me paro Comprar el Popeye Porque ya son la una De la tarde Nos vamos a casa Comemos Y ya cuando uno tiene La barriguita llena Pues uno Se motiva A trabajar Bueno a veces Te da sueño Como a veces Te motivas O sea Te da la energía A querer pues Trabajar Entonces Yo pues Tengo las energías O sea Estoy así medio Hablando un poquito lento Y así Es porque Saben por lo que pasé Y todo eso Pero ya Ustedes van a ver Que mañana Cuando nos vayamos A la casa La alegría Miren Ya salimos De UPS Voy entonces A pararme En Popeye El único Que tenemos Como cerca Voy para ese Pero primero Tengo que pararme También en el banco A depositar Pues el dinero Del mueble Ya no sé Si les comenté Creo que sí ¿Verdad? Les comenté Que ya compré uno Pero dice que llega Hasta octubre 12 Y eso era lo que yo quería Porque yo sabía Que así iba a tardar Más Y no quería Como que mudarnos Y luego vender el mueble Y después tendríamos Que esperar dos A tres semanas Y no tener el mueble Quiero que nos mudemos Y tengamos el mueble O sea Yo creo que les he comentado Yo siempre digo No Que ahorita no Que no sé qué Pero yo soy una persona O sea que yo No me aguanto O sea Yo Por mí Yo quiero ver la casa Terminada Así O sea Tener toda la decoración Y todo eso Todavía me he aguantado En comprar lo de la mesa O sea Lo del comedor Y lo de las sillas Pero estoy que ya Estoy ya que me lo compro Por lo menos las sillas Me las quiero comprar Pero no sé En eso no estoy tan Como les digo Apurada Creo que les comentaba Por la razón De que Como tenemos las sillas Para la isla Pues como que El comedor No estoy tan Así apurada Pero a la misma vez Como que si lo quiero Y ya por lo menos Tener la parte así De cuando entran Las personas listas Ya si las recámaras No están listas Aunque ya tengo también Todo para las recámaras Pues Las recámaras Pueden esperar un poquito más Y así Pero como la sala Y todo eso Pues me gustaría Tenerlo ya Listo, listo, listo Especialmente Que viene la familia Y todo eso Entonces Nada Vamos a ver cuánto Me aguanto para comprar Como les digo El comedor Y la Y la ¿Cómo se llama? Y las sillas Oh my God chicos Este carro Le tengo que cambiar los Frenos Ya está haciendo Un ruido horrible Pero miren Ya estoy acá En Popeye Oh, déjame tener Tu huevo de pepe Huevo de pepe Huevo de 6 de 12 Déjame hacer 6 I would just add and drink Ah, sweet tea no ice And cajun fries Right Ah, what kind of Sorry, sorry You said six feet Ghosts over wings With what? Ah, sweet tea No, sweet tea no ice Sweet tea no ice And then what was the size? They come with the fries Right? The cajun Yeah Oh yeah We want fries Yeah, definitely Do you want any sauce? Ah, what kind of sauce Do you guys have? What kind of sauce We got No, just regular ghost pepper Just ghost pepper Right? Or you want the sweet heat I mean like What kind of dipping sauce? What happened? What kind of dipping sauce Do you guys have? Just ranch? Oh, dipping sauce No, just ghost pepper Okay, dipping sauce Ranch, barbecue, buffalo Sweet heat What kind of animal do you have to eat? Ranch is fine Anything else? Dauvio Alright, have a good one Thank you A ver si de verdad Está así de bueno Como dicen Me hubiese gustado Que tuviesen blue cheese Porque me encanta Blue cheese Pero pedí ranch Y en la casa Yo tengo pues blue cheese No vamos a dar una foto A mi madre A ella le gusta mucho Popeye Ah, sweet tea no ice please No, no ice Okay, gotcha Ranch Ranch, okay Ranch, okay Ranch, okay Siempre pido el té sin hielo Porque así Le dan más a uno Awesome, thank you Me dijo que me quedara con este otro Ahora no sé dónde lo voy a poner Le voy a mandar ahorita La foto a mi mamá Ya les voy a decir Si de verdad está bueno Y mi mamá Si está bueno Que vaya y lo coma Porque nosotras No podemos vivir Si picante A ver ¿Qué tal? Puedes comprar el combo O puedes comprar Ay, ¿saben que no pedí honey? Para el biscuit Ah Yo creo que tengo Pero me gusta el honey ese Que es malísimo para ti Ese es el que me gusta Pero bueno Viene Cajun fries Tienen los wings aquí Mmm Vamos a ver Lo que me encanta Es que son wings Porque en KFC no hay wings Bueno déjenme que lo voy a probar aquí Con ustedes Y sin nada de salsa Para ver Qué tal Mmm Wow Pica bastante Yo no soy tan fan de papas No sé Una vez como que lo comí Y no lo sentí tan Tan rico Tan crispy No me pregunten por qué Pero ¿Voy a gustar? Mmm Bien, bien rico Wow Lo único es que me faltó Pedir el La miel Pero voy a estar utilizando Esta que nosotros tenemos Y pues blue cheese Así que si están comiendo Buen provecho 100% recomendado Especialmente si Ustedes son de esas personas Que comen picante Terminé de comer chicos Déjenme contarles algo La primera mordida Me gustó Pero ya luego comiéndomelo Como que No me gustó tanto Siento que tiene como un sabor Raro ahí Un aftertaste Que no amo Y yo creo que eso fue Lo que me pasó La vez pasada también Así que No sé A lo mejor es mi papá Y a lo mejor Debería probar otro lugar Pero siempre he ido a comer En este Porque es el único Que tenemos cerca Pero No sé A mí no me gustó tanto Y a mi papá Y a mi mamá Le encanta comer papá Así que No sé De verdad Otro día Voy a tratar de ver Y comer en otro lado Y a ver si es que es este Mi local Vaya ven que depende De donde tú vayas Hay personas que lo hacen bien Hay otras personas que no tanto Y bueno Así Pero Este So so Por cierto Miren el montón de cajas que tenemos Cómo se ve esto acá vacío Miren esa puerta Yo lo limpio Con my eraser Le he pasado pintura Pero los perros chicos Lo ensucian muchísimo La puerta de la casa De la finca No va a estar así No va a ser blanco Sino de madera Y también lo bueno Es que esa puerta Es grande ¿Me entienden? O sea Yo los perritos Casi no van a estar Tocando como la pared Si llegan a saltar Y así Pero Miren Así estamos Vacíos acá Y el eco se escucha Pero Tremendo 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 Pero sí Aquí tenemos varias cosas Mi consola chicos Amé Pero Demasiado 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 También esto Lo amé demasiado Que este es para El cuarto de huéspedes Y aquí están mis bebés Mi ochito Miren qué lindo Miren cómo ella quiere amor Miren cómo ella tiene la colita parada Ay papito Ya miren oliendo a mami Qué lindo mi papá Qué susto nos dio chicos O sea Horrible Estaba mal Mal, mal, mal Vamos entonces a empacar mi closet Me solté el cabello Creo que se ve mejor Así Qué amarrado Porque a veces cuando me lo amarro Se me hace Se pone como Una bola aquí Bien fea Y no me gusta Creo que mejor Me lo dejo así No se ve nada mal ¿Verdad? Ya en la noche Me lo voy a lavar Pero señores Voy a recoger este estudio Estoy pensada Si cambiarme este pantalón Porque ya ven que A veces no andas tan cómoda Cuando Como que cargas pantalones Pero Nada Vamos acá Este estudio es un desastre Total y rotundo No puedo ni caminar Tengo acá cajas Y todo esto es para la boda Pero lo que tengo pensado Es como que Voy a organizar un poco acá Y Poner estas cosas En una esquina acá O qué sé yo Pero el problema es que El estudio es tan chiquito Que Nada me cabe Pero bueno Voy a tratar de organizarlo Quiero limpiar Este closet Y tirar todo lo que no necesito La ropa que no quiero Que honestamente No es que tenga Demasiada Demasiada ropa Tengo más que todo Como suéteres Y cosas así Que nunca utilizo Porque yo no siento Que aquí en la Florida Hace frío Así de que Ay me muero O algo así O por lo menos para mí Porque yo no soy una persona Que sufre mucho Como de frío A diferencia Como mi mamá Mi mamá Todo le da frío Entonces Casi no uso chaquetas Por cierto Déjenme mostrarles Porque ya ayer Ni siquiera les mostré Dónde fue que puse Mis platicas de olivo Miren Lo puse acá Pero claro Normalmente Si fuesen más alto Y esto tuviese la boca Un poquito más Como cerradito Se ve más bonito Pero por los momentos Lo puse ahí Le puse agua Porque le dejé poner agua Y nada Ahí está Oh my god chicos Esto es una locura Se lo juro Que no tengo ni espacio Para caminar Nada Lo que voy a hacer Es que esto Son cosas de la boda Agarré estas cajas Que es grandísima Y las voy a meter Todas ahí Y ya sé que eso es Para la boda Para poder abrir Como que este espacio Y miren Esa caja demasiado Y la caja demasiado Chiquita para La ropa Quiero revisarlo nuevamente Otra vez Porque yo tirando todo ahí Claro que saqué Algunas cosas Pero voy a revisar Bien, bien, bien Y miren Todavía me falta Y ya la mayoría De las cosas de arriba Las voy a tirar Eso era cuando yo Hacía como videos De beauty, beauty, beauty Y pues No creo que Las necesite Ya Esos son como Los backdrops Por lo menos eso Debería Ajá, ¿saben qué? Voy a tratar de ver Si lo vendo Porque ya no lo voy a necesitar Honestamente Miren, así es como va No sé si ese está Como muy alto Y yo creo que No se puede poner Más bajo Más bajo O sí Yo creo que no No sé O a lo mejor Y sí Tengo que ver Porque Me parece que El letrero está muy alto Un poquito más bajo Estaría bien Pero esa es La idea Voy a tratar de ponerlo Ahora sí Ya lo bajé Y acuérdense Que esto va a ir así Esto se puede cerrar Como un poquito más Que no esté Tan tan abierto Y bueno Ya ven que aquí Le vamos a poner Las flores O a lo mejor acá Y va a quedar Súper cool Ven, ahí se lo puse Para que ustedes Más o menos vean Y entonces va a decir Welcome Y ahí Tengo que más o menos Cuadrar Ahora debería ponerme A medir de aquí a aquí Porque no quiero Bueno Yo creo que ha quedado Perfecto Honestamente Porque yo soy la que Lo cuadro luego Cuando lo pego Pero así va a ser La welcome sign Ven qué lindo Esa es mi idea Wow Disculpen el desastre Chicos Pero Limpié Lo puse ya En su caja Cosas para la boda Ya lo puse allá Voy a Armar otra caja Porque aquí Ya no me Cabe todo Y creo que Voy a revisarlo Nuevamente Para deshacerme De más cosas Yo no sé Tengo que acordarme Que aquí No hace frío Señores Para tener un montón De chaqueta De trazo De la De la De la De la Oh my goodness, chicos ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a estar trayendo la papelera Lo voy a poner acá en la ventana, la voy a abrir Y voy a ir tirándolo porque Imagínense de estar llevándolo acá a rato Nunca voy a terminar, pero Wow Ya miren, vacié ahí Me falta ahí abajo, pero necesito Ir tirando y ya pues Lo termino, y otra cosa que tengo pensado Hacer ahorita que voy a tener ya el closet vacío Entonces puedo mover algunas cosas Meterlo ahí hasta que nos mudemos Pero ya pues encaja Pero Oh my gosh Miren así, así puse la papelera Yo pensé que la otra ventana se abría Pero se abre de este lado Así que me va a tocar tratar de ver Si puedo caminar de este lado, pero si hubiese Pero hubiese sido más fácil si este se hubiese abierto Pero bueno Vamos a tirar Vamos a llenar esto Oh my gosh Chicos, si se preguntan todavía estoy recogiendo Y yo parezco Una loca Estoy sudando la bota gorda Hoy hace Un calor En la mañana no hacía tanto Pero ahorita está demasiado Húmedo Y acuérdense que este aire no enfría Ay Dios mío Por eso estoy así Miren Me tuve que agarrar este pelo Seguramente se me ven todos los tapes Por todos lados Pero todavía aquí seguimos Miren, les quiero mostrar lo que estoy haciendo Lo que acabo de hacer Mejor dicho Todavía tengo un desastre chicos Esto se me acaba de voltear Porque tenía el memory foam ahí Miren que estas bolsas son lo máximo Para guardar cosas De pan Que sí Esto es grandísimo Es como se puso de chirriquitico Me gusta bastante esta marca Esta yo la compré Creo que en Walmart Porque no todas son buenas Hay algunas que se les sale el aire Pero miren como ya tengo mi closet Sí señores Bien limpiecito Metí cajas Esto lo tengo pensado Ah ya va Creo que lo voy a poner acá encima Que por cierto Ahí tengo las carteras Esta caja no la puedo cerrar No me da para cerrarla Pero no tengo una caja más grande Entonces por los momentos así Hasta que tenga una caja más grande Y lo paso Pero sí, así está esto Y ahorita voy a poner La cesta esta Aquí adentro Logré meterlo Disculpen los perritos Que píteras que van a llegar Pero nada Todo empaquetado Listo Para ser montado Cuando nos digan Listos Nos vamos Ya me pongo a trabajar en esto Pasado mañana Mañana Pero esto es más rápido Porque son puro maquillaje Que tengo de mucho tiempo Y las voy a pues tirar Vamos a salir a chicos Yo con este pelo de loca Oh my gosh Mira esta planta nueva Mira que bella esta Mira esto Mira, mira, mira Mira Miren que grande Pero vamos a T-Mobile Tuesday Tienen Panda Express Y miren Aquí ya saqué cosas allá Miren La papelera está Full Y bueno Ya saben que aquí No puedo hablar Oh my gosh Miren el cielo Va a caer un señor Palote de agua Wow Ya estamos aquí chicos Estamos esperando En Panda Express Oh my gosh Está Pero relampagueando Horrible Aquí está el mío Pero por alguna razón El de Peter No lo encuentran Bueno Ya vamos a comer Mis chicos Nah, voy a pedir ¿Por qué tanto shrimp? Para mí está bien Y yo tengo un poquito De pollo Que hice ayer Y bueno El de Peter Es lo mismo Ay, él tiene más Este es para mí No baby Baby, aquí tienes el chicken Y él pidió un side De orange chicken Miren ¿Ven? Ahí está Así que vamos a comer Se están comiendo Muy buen provechito Me salí de bañar Qué rico es bañarse Este cabello Lo necesitaba Demasiado Lo único bueno Esto es que No se me ensucia tanto A diferencia de Mi cabello natural Me ensucia Pero así Eso sí Yo me eché el dry shampoo Pero hace como dos días Entonces No, dos o tres días Y de ahí No me he echado más Y se había como mantenido Pero nada Yo pues Ya quiero descansar Estoy cansadísima Yo les digo que Oh my god Según yo Que no tenía nada En el estudio Que yo no tengo casi nada Pero en el momento Que tú te pones De verdad A ver Es como que Wow Pero Lo bueno es que Yo soy una persona Que como les digo No me apego a nada Peter me preguntó Que si boté La mayoría de las cosas Y les dije Yo 100% Es algo que siempre les digo Siempre hay que dejar ir cosas Especialmente Que cumpliéramos años Al mismo tiempo Y nada Miren Aquí está el brasier Quiero compartirlo con ustedes Porque el precio me pareció Increíble 16 dólares Me gustó bastante Y quiero ver Como la calidad Como es algo que me gusta Es que la copa Se ve que tapa Así bastante Ya ni me acuerdo Si lo agarré Lo agarré copa C Copa C A veces yo puedo usar Copa D Si yo quiero Si yo quiero Que me cubra más Yo uso copa D Pero la copa C Es mi talla Talla como tal Y bueno La calidad Se ve Buena 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 Me gusta que Miren Esto es como de malla Acá Como para que tu piel respire Y tiene silicona Alrededor Incluso hasta En las tiras Y bueno Ya saben que Esto se lo puedes quitar Porque es un Estraple Y acá adentro Me gusta que No tiene nada De push up Porque obviamente No lo necesito Está buenísimo Me gustó Y el precio estaba Increíble 16 16 y algo Entonces Lo que hice fue Que me lo agarré En negro Y en Color piel Que son los que Uno más utiliza Pero bueno Yo voy a pasar Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Saben que me tengo que secar Esta melena Porque dura muchísimo Para que se seque Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir al video Porque saben que Eso me ayudaría muchísimo Y se lo agradecería Desde el fondo De mi corazón Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Que vamos para la casa A limpiar Y hacer un montón De cosas Así que Nos vemos mañana Bye